Bueno Claude, tengo muchas ganas de ver el resultado de lo que hemos visto en bodega. Pues yo tengo muchas ganas de hacerte probar. Lo que te propongo es que voy a servir los tres vinos y trataremos después. Ok, tenemos los tres vinos. Sí, la verdad es que el rosado tiene esa nota de piel de cebolla, ¿no? Exactamente, piel de cebolla, salmón. Lo que buscamos es efectivamente un vino fresco, afrutado, seco y con esta puntita de acidez, pero más que nada un vino gastronómico. Tiene frescura, tiene cremosidad y ese final que lo hace más largo, un rosado con esa intensidad. ¿Esa nota qué es? ¿Tiene un punto como piedra aparte de la fruta? Sabéis, habéis visto que todo nuestro viñedo está plantado en mares. Hemos triturado esta roca y obviamente hay características que se van a notar, características muy minerales que se notarán en el vino. Este vino es robado a la roca, ¿no? ¿Qué decís? Sí. Muy interesante. También como un poco de yodo, de salinidad, que estamos, se ve el mar desde aquí. ¿Seguimos con el blanco? Sí, la base de parellada. Exacto. Aquí sí que me gustaría que me explicaras. La parellada es rara verla en mono varietal, como para identificar su aroma, su sabor. Bueno, en mono varietal justamente sabemos que la parellada es una de las variedades dominantes del cava y la estructura que le va a dar parellada Sauvignon Blanc Viognier Chardonnay es un coupage muy peculiar. Este coupage de 2019, después de un año de botella, pues se está armonizando a la perfección. Tiene muchos matices, mucha profundidad, además, en el aroma. Pero tiene este primer momento de la Sauvignon, muy aromático, un toque hervacio. Exacto. El tinto, entonces, es el tinto de 2018. También tiene un año de barrica, barricas separadas, Merlot, Syrah, y hacemos el coupage al final del año de barrica, para dejarlo mínimo un año en botella. Sí, se nota la barrica, pero más el ahumado, que, o sea, notas las especias, tiene ese punto herbáceo también, o más floral, incluso. Y la de las notas balsámicas de la Syrah. Y el ahumado, pero no está tan marcado, ¿no? Está integrado, está... Acompaña. Está dejando, no sé si lo notas, pero está dejando poco a poco el sitio a la fruta. En los tres vinos hay esta puntita de la Syrah, en el final, que sí, que le dan vida y frescura. Apretece tomar vinos frescos así en una isla como la nuestra. Totalmente. Bueno, Claude, me quedo con, disfrutando de la profundidad del rosado, un placer, de verdad. Ha sido un placer compartido.